Dime a ver bajo a transporte público. Este video está dedicado para las chicas para mostrarles 10 perfumes baja calzoncillos que les recomiendo. Con estas fragancias te aseguro que empezarás a coleccionar calzoncillos masculinos. Al final como siempre te diré cuáles prefiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Volvimos bajo a gallo. Creo que es más que obvio cuáles fueron mis favoritos, pero de igual manera te hablaré de ellos para que te empiecen a llover los calzoncillos. El primero es el Royal Amber de Orientica. Un perfume dulce, sutil, con un flow parecido al erva pura de Serhoff. Con esta fragancia la ropa interior de los hombres empezará a ponerse más grande automáticamente y se le caerán solitos. 100% recomendado si eres nueva en esto de coleccionar calzoncillos. El segundo es el Club de Nuit Imperial. Un perfume con lichy rosas y vainilla con un flow parecido al de Lina de Parfums de Marlick. No te recomiendo este perfume si no quieres hombres acosándote. Ten por seguro que por obra de magia se desaparecerán la ropa interior de todos los hombres que te pasen por el lado. Y por último, con este perfume te sentirás como Thanos. Con un simple chasquido de dedos se le desintegrará la ropa interior a todos los hombres que te rodeen. Este es el Haya de la Tafa. Un perfume con fresa, naranja, champaña y flores. Perfecto para ser la mujer más codiciada de la fiesta. Hasta aquí llegó esta clase de seducción para mujeres. Espero que hayan disfrutado el video y no olviden dar like y suscribirse para una parte 2. Me quité.